Él tiene 24 años, es de Apóstoles Misiones, es profesor de inglés y se dieron vuelta los cuatro. Con ustedes, Nicolás Olmedo. Él tiene 20 años, es de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Se lo ganaron a Lali y de chiquito se disfrazaba de ponsovi y practicaba con una escoba. Aquí lo tienen a Octavio Ramírez. Van a cantar uno de los máximos éxitos de Queen de 1976, Somebody to Love, que comience la batalla. ¡Gracias! 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 ¡San barber y color! ¡Gracias! ¡Octavio y Nicolás! ¡Yeah! ¡¡¡¡Uy! Con eso matas a alguien. Sí. La pata es que tiene un corazón. Quería tirarles algo y que esto no me lo puedo arrancar. No, claro, las flores. Tiene un corazón en el taco igual. Muy bien. Le tiene un corazón, le tiene un corazón. Este taco nos clavaste, este taco en la cabeza. ¿Tiene un corazón? ¿Tiene un corazón? Ah, huele, 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 huele. Lo calculé, lo calculé. Eso mató, huele. Huele muy bien, la verdad. Huele a flores. Bueno, es una decisión de Mau y Ricky difícil. ¿Qué difícil? ¿Cómo lo viste a los chicos? No, no quiero ser Mau y Ricky en este momento. Yo sé. O sea, chicos, estuvieron increíbles. Me dio mucha bronca, hubo un momentito puntual en el que no funcionó ahí la armonía, pero muy pequeño. Casi que está mal mencionar ese momento porque han brillado durante toda la presentación. Me han emocionado de lo bien que la hicieron y es muy difícil. Así que los felicito mucho. Muchas gracias. Buen tarea. Hermoso. Definitivamente los dos tienen personalidad única. Yo, sinceramente, sentí algún accidente ahí en el transcurso del tema que me distrajo un pelo, pero sin lugar a dudas hicieron tremenda batalla y siento que son dos tremendos ejemplos de cómo debe ser la nueva voz que viene. Muy bien. ¿Sanidad? Bueno, estuvieron los accidentes, no voy a negarlo, pero la verdad es que me lo disfruté tanto que sinceramente no me importaron. En el caso de Nico tenés una voz increíble, eso es muy prolijo, muy prolijo, pero debo confesar que Octavio genera una atracción fatal. O sea, como todo el tiempo... ¿Ah, sí? Sí, sí, lo confieso en público. Su manera de moverse, de mover esos rulos, de cantar, no sé. ¿Había algo ahí? Cuidado. Ah, mira. Octavio, papi, ya ganaste después del piropoese. O sea, después de eso ella te puede ir a tu casa feliz o que no te ganen la batalla. No, yo no sé, no. Tremendo, hermoso piropo. Sí, es un piropo, por supuesto, pero lo que quiero decir es que me pasa... ¿Tiene marido a la Sole? Yo no, Octavio. Lali, no está prohibido mirar. Yo tiro la caña solo. Sí, está bien, tira la caña. Bueno, yo si fuera ustedes me inclinaría por Octavio. Ok, bueno. Eso es lo que tenía que decir. Pero la decisión es de Mau y Ricky. Ustedes chicos, ¿cómo lo vieron? Muy difícil, ¿eh? Pobre. Increíblemente complicada. Esto no es una canción fácil porque, o sea, Freddie Mercury, yo creo que es inspiración para todos los que... Bueno, para mí muchísimo. O sea, no solamente su forma de cantar, sino todo. Y cantar una canción de Queen no es fácil. Siento que si pensara en quién fue más, o sea, o quién hizo un mejor trabajo en cuanto a mantener la afinación, en los momentos que Son se metió y hizo tal cosa, en los otros momentos se cayó donde no tenía que hacerlo, que estuvo más preciso en este caso, Nicolás, sin duda. Pero, Octavio, un poquito lo que dice la Soled, tienes algo que se te nota en la voz que con pulir un par de cosas es todo lo que se necesita para no solamente poder ganar la competencia, sino mucho más allá. No sé qué opinas, Mau. Estoy de acuerdo y estoy orgulloso también. Yo siento que Ricky y yo, cuando los pusimos juntos, nos imaginábamos que iba a poder ser un tremendo show, pero yo les quiero dar gracias porque la verdad es que lo disfrutamos aún más de lo que nos imaginamos. Obviamente sí, existieron errores, pero esto es una canción que se necesita mucha actitud cuando uno la va a cantar. Y eso también era lo que necesitábamos ver de ambos, porque los dos son muy buenos cantantes, pero también tienen tremendas actitudes, los dos. Así que, dicho eso, los queremos, estamos orgullosos. Si Dios quiere, al que no quede, alguno de mis compañeros va a llevárselos. Espero, porque ambos merecen estar aquí, estamos orgullosos de que sean parte del equipo de Mau y Ricky. Ambos son increíbles y cometimos un error al juntarlos porque me gustaría tenerlos a los dos en el equipo. Seguro. Desgraciadamente, solamente uno de los dos puede continuar en el equipo Mau y Ricky. ¿Quién es el ganador? Nicolás o Octavio. Chicos, el ganador de esta batalla y que va a continuar en el equipo Mau y Ricky, no voy a decir que va a continuar en la voz argentina, porque yo espero que los dos continúen en la voz argentina. Pero la persona es... Qué nerviosa. Me está abrazando así, y él no sabe ni siquiera lo que voy a decir, porque no le hemos hablado. Pero tenemos una conexión así de fuerte, mi hermano y yo. Octavio. Octavio sigue en la voz argentina. Felicidades. Este aplauso para Octavio. Felicidades. Se abre la posibilidad de robar a Nicolás Olmedo de Misiones. Nico, te queremos hermano, mucho. Eres tan talentoso. Gracias, muchísimas gracias. La verdad que estoy súper agradecido y súper contento. La verdad que lo disfruté muchísimo, más allá de los errores y todo, la verdad que estoy súper contento. Y llegar hasta acá fue ganar para mí. Este aplauso para Nicolás. Muchas gracias. Te queremos hermano. Gracias. Gracias. Y le saludo a Lali. La rompiste. La sol. Un gostazo. Adelante. Adelante. Amén. Apreten. Apreten. Apreten, apreten, apreten. Sí. ¡Eh! 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 Sí. ¡Sí! ¡Sí! Nos hizo sufrir Lali. ¡Perdito! Gracias. Muchísimas gracias. Pero escuchadme, Misiones. Misiones. Seguís en la voz argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te amo! ¡Te amo!